hola hola buenos días por allí me han preguntado en varias ocasiones las mangueras del múltiple de admisión de un twingo 8 válvulas donde van como van pues les quiero mostrar aquí a continuación donde van ella va desde aquí abajo aquí atrás la delgada y la gruesa va desde este tubo acá la misión ya les muestro como podrán ver el tapa válvula lleva justo debajo del cuerpo aceleración lleva esta manguera que la delgada está vean acá está el tornillo este tornillo la manguera acá y esa manguera delgada va para atrás vean acá aquí atrás si ven aquí llega esta es la manguera ok esa es la manguera delgada la manguera gruesa este no la tiene pero y ya va allá si ven el piquito este allá en el tapa válvula la gruesa va junto con este piquito acá en esta manguera acá justo aquí en la curva de lleva como una manguera así en 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 el codo y la otra igual aca hoy me han preguntado mucho referente a esa manguera quise hacerles el vídeo espero les sirva de ayuda mucho si tienes alguna pregunta referente a este motor o al del 16 válvulas pues cualquier cosita por acá con mucho gusto te puedo colaborar tengamos buena tarde buena noche buenos días que tengan un excelente resto de día nos vemos en el próximo vídeo chao chao